¡Bomba, bomba! ¡Qué linda está mi calle que inauguramos en este día! Gracias, alcaldesa, gracias a la alcaldía. En un ambiente de bailes, complas y música, las familias de Santa Ana Sur celebraban y daban gracias por un proyecto que mejora la calidad de vida. Se trata del recarpeteo de dos cuadras de calle. Gran beneficio para nuestra comunidad, ya que antes teníamos bacheada esta calle, esta ballena de baches. Los niños no tenían unas condiciones ni para jugar ni para ir a la escuela. Hoy en día tenemos una calle de primera calidad. La mejora de estas calles cobra relevancia porque se ubican en un punto en el que Santa Ana Sur se conecta con la dupla Norte y otros barrios aledaños. Antes se hacían calles de hormigón, hoy día se hacen calles de verdad, de pavimento, de verdad. Así que damos muchísimas gracias a Dios, a nuestro buen gobierno, que está haciendo calles reales, no calles falsas. Y esto da mucho valor a nuestro barrio. Para este 2021, la meta de las autoridades es la construcción y mejora de 380 cuadras de calle como parte de los proyectos de mejoramiento vial que vienen cambiando la vida de los managuas. Nosotros, gracias a Dios, vamos más del 35% de nuestro plan de inversión cumpliendo, trabajando y avanzando y entregando estos proyectos de amor, estos proyectos que traen tanto bienestar a las familias de cada uno de los barrios. Para realizar la mejora de estas dos calles, se realizó una inversión de más de 1.400.000 córdobas que son parte del presupuesto de la comuna para diversos proyectos. Con imágenes de Agenoro Bando, les informó Jimmy Altamirano.